Han pasado 3 meses desde el último capítulo de Android News, esa sección del Tío Tratcher donde daba muchas noticias en menos de 10 minutos. A decir verdad, daba muchas noticias en 3 minutos o 4 a lo más. Pero bueno, le daremos otra oportunidad a esta serie. Así que apóchenla, si no el Tío Tratcher la dejará de nuevo como un flojo culiao que es. Bueno, bueno cabros, bienvenidos a Android News. En esta ocasión estamos como en el episodio 16, 17, no sé por ahí de andar la hueá, no sé en dónde estamos. Pero nos vamos a saltar de inmediato a la intro y nos vamos a saltar a la información importante. Y es que el emulador de Citra para Android, que si es que no lo sabes, había salido un emulador de Nintendo 3DS para Android. Ya ha sacado una nueva actualización con más procesadores compatibles, se lo estaré dejando en la descripción de este video y solamente eso. De momento el emulador corre bastante malito, o sea, lo he probado en dos gamas altas y en los dos gamas altas me va a 20 FPS. Además que muchas ROMs no son compatibles, pero oye, no estamos a tiempo para poder criticarlo ya que es una beta y tal. Así que hay que darle un poquito de tiempo, hay que darle un poquito de tiempo. Y en otras noticias tenemos que Tencent Games va a sacar un nuevo juego más. Se la está rompiendo hoy en día. Ya se viene el Call of Duty, pero además se viene el Lego. Un juego de Lego, pero se llama Lego Unlimited. Que significaría que es como mundo libre para todo, va a ser un RPG donde vas a poder tener varios modos de juego. Va a ser como un Lego tipo Roblox, para que puedan entender. Pero bueno, la verdad que está bastante bueno. Y en otras noticias también ha salido Cyber Hunter, que también lo van a tener abajo en la descripción de este video. Este Battle Royale que a mí me ha sorprendido bastante. De verdad, güey. De verdad, yo dije, oh, otro Battle Royale de Tencent, o sea, de Mitty Ace. Otra copia. Pero no, la verdad que han innovado bastante. No es otra copia barata como lo es Creative Destruction, o como lo es Rules of Survival. No, en este sí que innova cosas. Puedes escalar paredes, es bastante futurista. Puedes hasta volar por los cielos como Goku. Pero bueno, la verdad que es muy, muy buen juego. Y yo se los recomiendo probarlo. Y en otras noticias tenemos que Fortnite Mobile va a sacar una actualización de rendimiento. Esto lo vienen diciendo de hace mucho tiempo. Supuestamente cada actualización mejora el rendimiento. Esto a mí no me mejora nada, o sea, yo lo juego en el S8 y supuestamente era exclusivo de Samsung. Supuestamente yo esperaba que estaría optimizado para los Samsung. Pero no, no, no está optimizado para nada. De hecho, en el OnePlus 3, que es del año 2016, me corre mejor que en el S8 del 2017. Yo sigo pensando que Samsung es el problema con su procesador Exynos. El procesador Exynos, por lo visto, no es tan potente como lo es un Snapdragon. Así que si se van a comprar un dispositivo, cómprense uno de Snapdragon si lo quieren para jugar. Pero bueno, la verdad que yo no les creo nada. Yo sigo pensando que va a seguir a 20 FPS el juego. Pero en otras noticias también tenemos al PUBG Mobile, favorito de muchos. En donde vamos a tener en la versión 0.9 más de 500 novedades. En la descripción de este video también van a tener una página donde van a salir todas las novedades que van a ir en la 0.9. No todas, obviamente, son importantes. Yo creo que son unas 15 o 20 importantes. Pero oye, los otros son toquecitos importantes que también tienen que ver. Pero oye, son detallitos así chiquititos. Chiquititos. Pero bueno, también las cosas importantes, por ejemplo, el modo noche, los nuevos modos de Halloween. No, no modos, sino como los retoques, así como la ambientación de Halloween. Así que está bastante bien esa actualización. Yo les recomiendo verlo porque a mí me han gustado bastante los cambios que han hecho. Y oye, en la última noticia tenemos que Creative Destruction va a cambiar su mapa entero. A mí, si me preguntan, no me gusta Creative Destruction porque tiene demasiados bots. Demasiados, demasiados bots. Muchas personas me decían, no, es que tú estás recién empezando, amigo. Estoy en diamante y me siguen saliendo demasiados bots. O sea, de partido, ¿por qué me salen bots? No deberían, ¿por qué salir de bots? Porque yo estoy jugando un modo online. No debería salirme de bots. Pero bueno, dejando eso a un lado, van a renovar todo el mapa de Aurola. Creo que se llama, no estoy seguro. Y por lo que he visto, están añadiendo varias cosas. Se ve como más vivo el mapa en sí. Se ve más vivo. Espero que le añadan cosas dentro de las casas porque está bien vacía. Bueno, gente, eso ha sido André News capítulo 17, 18. No sé, bueno, por ahí anda la hueá. No tengo ni idea de dónde estoy. Pero no, espero a hueá en esta serie para seguir haciendo capítulos. Y nos vemos. Hasta la siguiente. ¡Suscríbete al canal!